Enhorabuena a todo el equipo de MiNube por este noveno aniversario. Muchas gracias por inspirarnos a todos los viajeros. Y nada, os quería felicitar por estos nueve años de viajes y de inspiración. No solo por los sitios descubiertos y los kilómetros recorridos, que también, pero sobre todo por la gente con la que me ha conectado MiNube. Para mí MiNube es su gente y de esa tiene mucha y maravillosa. ¡Feliz cumpleaños amigos de MiNube! Un placer haber viajado todos estos años con vosotros y seguro que van a ser muchos más. ¿Que por qué me gusta MiNube? Bueno, aparte de que sois muy majos, porque tenéis un montón de rincones muy especiales para inspirarse para viajar, que es lo que más nos gusta a nosotros. Hola, soy Sara2500 desde Elche, desde donde os quiero felicitar por vuestro aniversario. MiNube para un viajero y para amantes de la fotografía como somos nosotros, es una manera súper visual de encontrar rincones que a lo mejor nos muestran en nuestros días. Y una manera también de tener un montón de vlogs dentro de tu móvil. Hay todos ahí apretados en el móvil. Nada, a seguir subiendo rincones para que todos podamos conocer más lugares del mundo. Durante estos nueve años hemos compartido viajes, experiencias, momentos únicos, quedadas, MiNube trips, pero sobre todo hemos compartido miles de rincones, rincones especiales, como este que tengo a mi espalda. Es el cumpleaños de un viajero que se ha ganado un rinconcito en nuestros corazones. Desde los viajes de Claudia, ¡Feliz cumple MiNube! MiNube fue un proyecto que conocí hace nueve años, en el que creí sobre todo por sus personas, las personas que empezaron y las que continúan, y las nuevas. Yo creo que tenéis un fantástico equipo humano. Para mí viajar es una de las mejores cosas que pueden hacerse en la vida. Y compartir mis viajes, mis fotos, mis experiencias con los viajeros es uno de los alicientes. Me han dado las gracias sobre todo por la cantidad de rincones que me habéis descubierto por todo el mundo y dejarme compartir los míos. Y esto, la verdad, que para la gente que nos gusta viajar y compartir las cosas, es algo que se agradece mucho. Muchas gracias y que cumpláis muchos más. Gracias a ellos he podido conocer sitios peculiares, sitios famosos, al mismo tiempo que sitios pequeños, que sin ellos no podía haber encontrado. Y gracias a ellos también he podido compartir mi experiencia de hacer que los demás formen un pedacito de ella. Por ello, por mucho más, muchísimas felicidades por nuestro nuevo aniversario y espero que sean muchos años más. ¡Feliz cumpleaños en Uber! ¡Que cumpláis muchos más en Uber! ¡Que cumpláis muchos más! ¡Que cumpláis muchos más!